Montaquit fue en la brada firma mejor arranque de su historia tras vencer en la pista de Real Betis Energia Plus por 70-73. Antes del inicio se guardó minuto de silencio en memoria de las víctimas de los incendios del norte de España y Portugal. Ya en el encuentro Ryan Kelly protagonizó las primeras acciones del partido como esta magnífica jugada en la que se pasa el balón por la espalda y acaba asistiendo a Nozique. Los de Néstor García respondían con un acertado Paco Cruz. El mexicano fue el mejor de los suyos con 19 de valoración. Sin embargo los béticos conseguían llegar al descanso por delante 38-36 con un Nobel Bongúcoló que hacía de todo. Primero taponaba y ahora robaba el balón y se colgaba en contraataque. El francés se lució en el mate emulando al gran Cal Malone. Tras la reanudación los visitantes intentaban tomar la iniciativa desde el triple con aciertos como este de Roland Smith. Pero los de Néstor García tuvieron que esperar hasta el último cuarto para ponerse por delante gracias a un magnífico Blagota Sekulich que anotó seis puntos de forma consecutiva. Los fuenlabreños llegaron a tener hasta siete puntos de ventaja en el tramo final pero los béticos no se rindieron y de la mano de Ryan Kelly el mejor de los suyos con 21 de valoración tuvieron un ataque para empatar el partido. Con 70-72 Gregory Vargas le robó el balón a Blake Shield y el alero cometió falta sobre Christian Ellenga. El congoleño anotó el primer tiro libre y tras el fallo en el segundo consiguió recoger el rebote ofensivo sentenciando la victoria visitante. Con cinco victorias en cinco partidos Montaquit fue enlabrada sin imparable en la cabeza de la ligandesa.